Lesiones como esta, de menos de 8 milímetros, eran hasta ahora muy difíciles de detectar por su pequeño tamaño. Sin embargo, este nuevo PET-TAC es capaz de dejar al descubierto tumores de hasta 4 milímetros. La Clínica Universidad de Navarra lo ha incorporado recientemente. Esta máquina presenta unas características técnicas que mejoran considerablemente las prestaciones de otros equipos anteriores. Su resolución espacial es de 4 milímetros frente a los 8 milímetros del equipo anterior, con lo cual su detectabilidad o la detectabilidad de lesiones de pequeño tamaño mejora considerablemente. Mayor precisión, con una mejor calidad de imagen y en menor tiempo, por lo que para el paciente la exploración resulta más cómoda. Esta máquina, además, tiene otras ventajas, y es que debido a su alta sensibilidad y a un amplio campo de exploración, permite obtener unos estudios mucho más rápidos, de ahí que podemos reducir el tiempo de exploración de cada paciente a más de la mitad. Por lo tanto, rapidez de exploración, alta resolución, alta sensibilidad, redunda evidentemente en un beneficio importante a la hora de hacer estudios diagnósticos en oncología. Se trata del primer equipo de estas características que se instala en España. La Clínica Universidad de Navarra lo ha adquirido gracias a la ayuda de financiación concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Dada sus características, su finalidad prioritaria será la investigación. Se empleará fundamentalmente en ensayos clínicos sobre enfermedades oncológicas y neurodegenerativas, porque el nuevo tomógrafo añade la posibilidad de efectuar estudios dinámicos necesarios en el examen de determinadas patologías como la enfermedad de Parkinson. En el caso de que sea preciso, se empleará también en pacientes que requieran estudios PET. Pero, ¿cómo realiza el PET esta labor investigadora y diagnóstica? En primer lugar, se administra el paciente en red de fármaco para el estudio que se va a realizar. Durante la exploración, la camilla del paciente se desplace hacia el centro del anillo, donde en primer lugar se obtienen las imágenes TAC. Inmediatamente después, el PET detecta el radiofármaco que emite rayos gamma y que actúa como contraste y ofrece al especialista imágenes metabólicas que, junto a las imágenes TAC, se utilizan para el diagnóstico de las enfermedades. Con esta técnica podemos observar el interior del organismo en vivo de una manera no invasiva. La Clínica Universidad de Navarra cuenta con el Laboratorio de Medicina Nuclear con mayor capacidad de producción de radiofármacos de España. Produce un total de 17 radiofármacos específicos para el diagnóstico e investigación de numerosas patologías. La Clínica Universidad de Navarra